Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, como ustedes pueden ver, a mi costado se encuentran dos troncos petrificados, es decir, madera petrificada acá en el bosque petrificado Puyango, hoy que estamos visitando este hermoso lugar en la provincia del Oro, al sur del Ecuador. Cien millones de años datan estas piedras o troncos petrificados.